A Gullia le pasa algo. Parece triste. ¿Cómo lo sabes? Estoy segura de que le pasa algo. Vamos a descubrirlo. Hola, Gullia. ¿Cómo estás? Oh, así que te gusta el slow-mo, pero te da vergüenza hablar con él. Tranquila, cielo. Tus monstruoamigas te van a ayudar. Bueno, chicas, organicémonos. Lo más importante en estos casos, Gullia, pase lo que pase, no seas tú misma. Draculaura te dirá exactamente qué hacer. ¿Entendido? ¡Alerta! Está cruzando el pasillo del ataúd. Gullia no está lista. Frankie, maniobra de distracción. ¡Vamos! ¡Eso va por ti, Gullia! Échale un piroco. Dile que tiene unos ojos muy bonitos. Demuéstrale que te gusta. Sonríe. Esto es lo que tienes que hacer. Atúsate el pelo y luego inclínate como si quisieras escucharle, pero no te pases o no asustarás. Estoy deseando tener 1700 años para poder salir con chicos. ¿Veis? Justo lo que yo le dije. Lo único que tenía que hacer era ser ella misma. ¡Hola, Slow Mo! ¿Has probado los nuevos globos oculares azucarados de la máquina de chuches? ¿Tengo un grano? Sí, eso parece. ¿A quién le envío esta foto? Casi que se la envío a todos. ¡No! ¡Qué horror! ¿No se hace daño mi cara? ¿Qué has comido? Nada fuera de lo normal. Espera, ¿has probado los nuevos globos oculares azucarados? ¡Están malditos! Te han echado un mal de ojo. Vale, podemos arreglarlo. ¡Me ha tocado la cara! ¡Qué asco, Lía! Muchas gracias por apoyarme en estos momentos tan difíciles. ¿Es tan mono? ¿Qué? A Laguna, Jill le parece muy mono. ¿Qué? ¡Se le ha quitado el grano! ¿Cómo? ¡Crema zombie! ¡Gracias, gracias, chicas! ¡No! ¡No! ¿Has probado los nuevos globos oculares azucarados? ¿Qué? Sí, nos vemos en el centro comercial. Tienen unos modelitos espeluznantes súper rebajados. ¡Oh! ¿Estás bien, jovencita? ¡Gracias, señor! ¿Dónde estará? Siempre estáis pendientes de vuestros y ataúdes y no miráis por dónde vais. Sí, tiene razón. Gracias, señor. ¿Dónde estará? ¿Diga? ¿Diga? ¿Qué? ¡No te oigo! Creo que no tengo cobertura. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Voy a tener que llamarte luego. A mi móvil le pasa algo. ¡No! ¡Crema de fritón! ¡Mi favorita! ¡Oh! ¡Madre mía! No sé cómo ha pasado. Lo siento mucho. ¡Oh! Bueno, esto es algo nuevo. ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! Lo siento mucho. Esto está siendo el peor día de mi vida. Tenía los cables cruzados. Eres la mejor, Gulia. Menos mal que mis monstruoamigas están ahí para cuidarme. ¿Podéis ayudarme? ¡Hola! Un convierte basura en el mundo. En energía limpia. ¡Madre mía! Debe de ser... ¡De Gulia! ¡Error! Es mío este... ¿Cómo se llame? Me coronará reina de la ciencia. Este trono me pertenece. ¡Ehm! Cleo, eso no es un trono. Sí, claro. Creo que sé perfectamente cómo es un trono. Los efectos del agua en el papel higiénico. ¡Oh, Gulia! ¿Cómo dejas que Cleo te utilice así? Tienes que imponerte. Sí, no eres la esclava de Cleo. No. Es una injusticia. Tienes que hacer algo. Bajaré a Cleo de su pedestal. Gracias, sí. Mi proyecto es insuperable. ¡El trono es mío! ¡Ehm! Cleo, eso no es un trono. Es mi proyecto de ciencias. Una cámara de rehidratación. ¡Dile adiós a la piel seca! ¡Ah! ¡No! ¡Me río! Espero que lleve su supermáscara de pestarañas resistente al agua. ¿Por qué podríamos estar así toda la eternidad? ¡Oh, no! ¡Ay, mi espalda! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Una confluencia que solo ocurre cada mil años. Hoy es martes 13 y también 31 de octubre. Eso no es posible. Qué raro, ¿no? Hoy es el día de la peor suerte del mundo. ¡Sí! ¡Oh, cuidado! Una perfecta tempestad de mala suerte. Al menos hasta las 3. Cuando suene el timbre se acabó, nos quedan 6 horas. Tranquilas, monstruo amigas. Tengo en mi posesión el amuleto de Neferatino, que protege a su portador, yo y a cualquiera que esté conmigo. Adiós, mala suerte. Eh, si lo llevas, ¿dónde está? No me pegaba con este modelito, así que Julia lo lleva por... ¡Mí! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Revitalizante! ¡No creo que sobreviva hasta las 3! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡No, esa izquierda no! Está haciendo lo que... ¡Oh, es la mejor! Tienes razón, Julia. ¿Le queda de miedo con ese modelo? ¡Oh, es la mejor! ¿Qué le gustas? Te he invitado a comer con él y con sus zombies. No seas tímida. Sé que tú y Slow Moe tenéis mucho de lo que gimotear. Vale, iremos juntas. Al no ser la única chica, no te pondrás nerviosa. Frankie te acompañará. ¡Vamos! ¡Zombies! Solo necesitan algo con lo que romper el hielo. No sé nada de romper el hielo, pero sí que he abrasado algún que otro corazón. Pues a mí me dejas fría. ¿Podrías apuntar a otra parte? Entre tú y yo podrían saltar chispas. Gulia, tengo que retocarme en la cara. Sé que debería quedarme contigo, pero a veces... Hit me quema un poco. ¿Crees que funcionará? Gracias por cambiarme el sitio, Hit. Esa luz resalta el rojo de tus ojos. ¡No me río! ¡Mirad esto! Voy a ir a por algunos aldeanos. Eres muy graciosa, me gusta. ¡Frio, frío, frío! Date prisa, quiero saber cuántas visitas tenemos. Sí, anoche casi no pude pegar ojo. Me daban hasta calambres. Solo un millón de visitas y nos vamos derechitas al campamento de asustadoras de Playa Sombría. Seguro que ya tenemos 150.000. ¿Solo lo han visto seis personas? Eso es imposible. Ayer ya teníamos una y somos seis. Yo no lo he visto aún. ¿Qué? Estaba muy liada. ¿Creéis que estos poros se cierran ellos solos? No me lo puedo creer. Oh, queridas, cuánto lo siento. Vamos, monstruitas, no podemos rendirnos. En la web ponía que el plazo se acaba a las 3 de la tarde. ¿Se acabó? No se acabó. Escuchad, vosotras me resucitasteis cuando yo lo daba todo por perdido. Y ahora, como vuestra líder y Alteza Real de la belleza que soy, haré lo mismo por vosotras. Ahora no, Gullia. Estoy inspirada. En mi clase de Pan Economía estudiamos Marketing, cómo vender con arte. Se pueden hacer muchas cosas para promocionarnos y que acabe siendo un vídeo viral. Confiad en mí, monstruitas. Alumnos de Monster High, nuestro equipo de asustadoras necesita vuestra colaboración. ¡Mirad nuestro vídeo! ¡Decídselo a vuestros amigos! Bueno, no ha funcionado. Ahora no, Gullia, Frankie. Ya sabes qué hacer. ¡Hecho! Solo hemos conseguido 15 visitas más. A este ritmo tendremos un millón de visitas dentro de... un millón de años. Oh, estaré hecha una vieja cuando vaya a Playa Sombría. No ha servido de nada, Cleo. ¿Qué vamos a hacer? El tiempo se adota. Te estoy pensando. ¡Oh, ya lo tengo! Esperaremos a que sea noche de luna llena y entonces yo me... ¡Oh, no lo tengo! ¿Cómo podría la gente encontrar el vídeo y enviárselo a...? Oh, Gullia, que tripa se te ha roto. ¿Se puede poner el vídeo en la página de inicio de Monstruotube? ¿En serio? ¿Cada vez que alguien cliquee en el vídeo, esa persona puede enviárselo a todos los contactos de su agenda? ¡Electrizante! Gullia, eres un auténtico genio. ¿Por qué no has dicho nada antes? ¡Gullia, está funcionando! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo vamos a conseguir! ¡No nos queda nada! ¿Qué ha pasado? ¡No! M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are! Ay, Franky's got me falling apart Uh, Dragulara's stealing my heart Cloudy and Wolfie make me hallowed the moon And if you want to find a smash in this lagoon I clear denial, you so beguile Even though you act so vile Oh, and Deuce has stone cold style These are my boos, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you want to be a monster too? No, 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 no ¡No puede ser verdad! ¡Gullia, salco! ¿Qué hacen? No veo nada ¿Qué pasa? Podrán participar en la competición de asustadoras de playa sombría si consiguen un millón de visitas en Monstruo Tobi No les queda nada Tienen que conseguirlo antes de las tres Ah, pensaba que era algo importante ¿Por qué no funciona? Esto es una tragedia ¿Por qué no funciona? ¿Qué? Agachaoslos de delante, no veo Vale, a ver Aquí dice que se ha caído la página ¿Qué? Así que nadie lo puede ver Queda un minuto Venga, 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 Gullia, venga, venga, venga 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 Oh, no, son las tres No lo hemos conseguido No me lo puedo creer, estábamos tan cerca Perdón, dejad paso ¿Qué me he perdido? Monstruitas, quiero que sepáis que estoy muy orgullosa de mis súbditas Me vas a hacer llorar Hablo en serio Habéis hecho un monstruoso trabajo de equipo para conseguirlo Tenéis más espíritu de equipo que ninguna monstruita la que conozca Y en eso consiste ser un equipo de asustadoras No estoy llorando, para nada Cleo, Cleo, mira, acaban de publicarlo en la página de Monster High Monstruotube se ha colapsado por el tráfico que ha provocado un solo vídeo El vuestro No puede ser Sabía que podríais Diez millones de visitas Hemos batido el récord de Monstruotube ¿Qué significa eso? ¿Nos han admitido? No puedo mirar ¿Qué pone? Asustadoras de Monster High Habéis sido admitidas en el campamento de asustadoras de Playa Samprida ¡Sí, sí! Enhorabuena al equipo de asustadoras de Monster High Que acaba de ser admitido en el campamento de asustadoras de Playa Samprida Así se hace, chicas ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No puedo creérmelo Me voy a hacer las maletas ahora mismo ¡Cuántos bikinis me llevo! ¿Bastará con 40 pares de zapatos? ¿Hay límite de equipaje? Enhorabuena, chicas Me alegro mucho por vosotras ¡Qué mona! Aullaría de la emoción Ojalá pudieras venirte No te preocupes, amiga Yo siempre voy a Playa Sombría en vacaciones Mi padre dice que tiene el mejor camping submarino de todos los océanos Esto es un alucine Todas juntas Nos lo vamos a pasar de miedo Vale A la de tres, chicas Una Dos Tres ¡Rubo a Playa Sombría! M-O-M-S-T-E-R Monsters, Monsters Yes, we are Hey, Franky's gonna be falling apart Uh, Drag y Laurel, I steal him a heart Cloudy and Wolfie make me hallowed the moon I'm the man of your finest fish in this lagoon I'm clearly now, you're so big-eyed Even though you act so vile Oh, and Deuce has stone cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster, too? ¿Qué le pasa a Gullia? ¿No te has enterado? Sus padres no le dejan ir al Necrocómic este año Oh... Oh, ¿no era hoy el último día? Lleva todo el verano esperándolo Super Zombie es su cómic favorito Los tiene todos Menos uno El esquivo inalcanzable Super Zombie número cero Solo se conoce una copia Y la iban a sortear hoy en el Necrocómic Entre todos los monstruos Y su sueño es ser el monstruo ganador Pero, ¿no puede...? Ojalá pudiéramos hacer algo La afable alumna de Monster High, Gullia Jelps Se encuentra en el Necrocómic rodeada de sus amigos frikis Amantes del cómic Por todos los engendros ¿Es cierto? ¿Es posible? ¡Sí! Es un número en perfecto estado de Super Zombie Número cero La mayor rareza del cómic que se haya visto nunca Yo, el Cazador de Sombras Tengo en mi posesión vuestro preciado cómic Y me lo voy a cargar ¿Podrá alguien detener al Cazador de Sombras Antes de que sea demasiado tarde? Tras picarle un colibrí radioactivo Super Zombie Antaño niño zombie normal Ahora puede alcanzar la velocidad del rayo Y ahora, esos mismos poderes le han sido conferidos a su fan número uno ¡Ve a salvarlo, Gullia! ¿Lo sacó de su funda de plástico? ¡No! Y como último acto de maldad Ojearé sus impecables páginas Mientras bebo un refresco pegajoso Y me como unas bolitas de queso ¿Cómo has subido aquí? ¡No importa! ¡Buen viaje al suelo! ¡No! ¡No! Lo has conseguido, Gullia Has vencido al malvado Cazador de Sombras Y has depositado el cómic en el lugar que le pertenece Los amantes del cómic del mundo entero Están en deuda contigo Cleo, no puedo creer que se lo hayas conseguido Es fácil ganar un sorteo cuando apuntas a tus 10.000 sirvientes Ha sido todo un detalle Bueno, ella se porta muy bien conmigo Pensé que yo también debería hacerlo por una vez Pero no se lo contéis a nadie Destruiría por completo mi reputación ¡No! 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 ¡No!